¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Y... ¡Ey! ¿Quién ha sido? ¡Ey, Ivo! Ivo 420, muchas gracias por haber suscríbete la descripción y el apoyo, bro Pues ya que estamos con los inhumanos Gerardo, muchas gracias por el hosting Ya que estamos con los inhumanos Por favor Esto se merece un más uno, un like, un aplauso Muchas gracias Kevin Feige Anson Moon aparentemente confirma que los inhumanos están siendo reiniciados Ay carajo, que está aquí Anson Moon durante la convención Dallas Fan Days dijo Puede que la gente no sepa esto pero en el tipo de oficios de Hollywood se rumorea que hay una negociación con Disney Plus para volver a intentar esto explicó Moon y aparentemente y aparentemente es bien sabido que Vin Diesel siempre ha querido jugar Black Bolt por lo que hay algún tipo de negociaciones y esto me alegra a unos niveles los que me sigáis hace tiempo sabéis que los inhumanos me encantan me encantan y me da mucha pena y ahora diréis voy a hablar de esto para los que no sepáis quién es Anson Moon vale a ver una foto grande a ver esta Anson Moon es Black Bolt el actor que hacía de Black Bolt vale esta serie me da mucha pena porque la serie la hizo Pelmutter para quitársela a Kevin Feige vale en aquellos tiempos de guerras entre el presidente de Marvel Entertainment y el de Marvel Studios vale porque el cast los actores me parecen geniales y el fauces me parece brutal también pero la serie es mala la serie es mala y me da mucha lástima porque se ve que los actores lo intentaron dieron lo suyo pero la serie es mala tiene una serie barata Atilán que es la ciudad en la luna de los inhumanos vale que en los cómics siempre está representada por ser muy alienígena muchos colores plantas exóticas cosas extrañas vale o sea futurista alienígena en la serie de los inhumanos era dos bloques de hormigón gris triste los inhumanos en los cómics cada uno era único o sea con su condición física sus poderes en la serie quitando cuatro todos parecían humanos y vestidos de manera igual aburrida pero el cast me pareció fantástico tío pero bueno no no pudo ser y y a ver si en el UCM hombre a mí Vin Diesel me gusta mucho o sea hay gente que no le gusta como cualquier actor vale pero a mí Vin Diesel como Black Bolt a mí Vin Diesel como Black Bolt a mí a mí me fliparía tío o sea tener a un Riddick Rey en plan rayo negro pero son cosas que pasan vale ojalá ojalá que pasen pero no sé esta noticia a mí me motiva mucho que me gusta hombre ya había rumores pero que uno de los implicados diga que se está hablando de esto y a él ¿sabes por qué habla? porque ya le da igual no está en el proyecto no tienen afirmado con Marvel ni nada ya el tipo ¿qué me van a hacer? nada por eso tío me mola mucho la idea a mí al menos vale no sé qué pensaréis vosotros pero a mí me flipa mucho pues vamos a otra cosa perdonad si estoy yendo rápido pero es que tampoco hay que comentar mucho de las noticias que estoy hablando ahora mismo ¿vale? no creo que hay cosas mejores que hablar antes a ver exactamente hostia bueno que aburrido hostia 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 hostia